Tu infancia o tu adolescencia fue de una mujer rebelde, fuerte, ¿no? Que te tatúa, te hace piercings, eres económicamente independiente porque trabajabas desde chavita y demás. Pero al reestudiar tu biografía, porque la conozco, sabes que te conozco desde hace muchos años, para reestudiarla, veo que hay una declaración de las Cortés, de Laura y de Lola, que cuando eran niñas fueron abusadas. Si has ido con el psicólogo, no soy psicólogo, nomás soy un reportero que pregunta, ¿tuvo que ver algo ese abuso en tu rebeldía? Tuvo que ver muchas cosas, el abuso no nada más, o sea, no quiero hablar de un abuso sexual como tal, o sea, no, el abuso era... Ahí te va un recuerdo. Una vez le dije a mi mamá, ya siendo una adulta con hijos, Lolina, tengo un recuerdo, tengo mezclilla enfrente y se hace así. ¿Por qué? Y hay gritos. Y me dijo, porque esta persona las agarraba del cabello y les hace así. Hubo muchas cosas así. Tuvimos una gira muy difícil. Salimos de gira con él, mi hermana y yo. Yo tenía 10 años, mi hermana 9, o ella 8 y yo 9. Fueron 7 días. De infierno. El primer día le escribimos una carta a mi mamá, creyendo que iba a llegar a su casa para que viniera por nosotros. Mi papá cachó la carta, nos puso una... un buen castigo. Muy buen castigo. ¿El abusador? Estaba muy bien. ¿Es tu papá? Sí, claro, lo hablamos hace muchísimos años. A los 12 años fue la primera vez que yo le levanté la voz y le colgué el teléfono. Me armé de valor. A los 17 años hablé con él y le dije todo lo que opinaba. Recordaba cosas, otras definitivamente dijo que no. A los 20 años volví a hablar con él. Dijo que no a todo. Yo ya sané. Yo lo sané. Pero estuvo. Lo hablamos con mi mamá cuando yo tenía 40 años. Mi mamá lloró mucho. Porque le contamos detalles, detalles y detalles, mi hermana y yo. Porque necesitábamos hablar con él. O sea, mi mamá preguntaba. Y en ese momento ya éramos amigas. A los 40 años, ya, yo ya era amiga de mi mamá. A los 35, yo ya era la amiga de mi mamá. Y entonces, a los 40 años, hablamos con mi mamá. Lloró muchísimo. Le dijimos, no fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Porque tampoco de él. Él no sabía ser un papá. Para él, eso era ser un papá. Disciplinar de esa manera. A golpes, a cachetadas. En fin. Para él, eso era. ¿Era alcoholico? Tenía problemas de alcoholismo serios. Sí. Él dice que no. Pues eso es que es el gran problema, ¿no? Que los alcohólicos dicen que no son alcohólicos. Bueno, yo estoy loca y digo que sí. Pero me medico. Pero ya es mucho sí mismo, Dolores, eso. ¡No! Caramba, si sabes que tienes un problema, ¡atiéndete! Eso es todo. ¿Y has sido con el psicólogo? Sí, claro. Bueno, fui con una psicóloga que no me sirvió de mucho. Me dejaba hablar y hablar y hablar. Y yo decía, caramba, para hablar tengo a mis amigas. Hablo mucho. Soy una persona que le encanta hablar y comunicarse. ¿O voy a una entrevista con Gustavo? ¡Caramba! Voy con Gus y me va a escuchar. Este... Y la última vez fui con un psicoanalista, psiquiatra, perdóname, que fue el que me descubrió el trastorno de ansiedad y me recitó los medicamentos que llevo 12 años, 13 años usando y que me han dado una calidad de vida. ¡Gracias!